A través de los diferentes operativos desarrollados por la Policía Nacional, se ha logrado la incautación de diferentes armas blancas en los sectores neurálgicos de Ocaña. Bueno, por parte del componente estratégico que comprende al municipio de Ocaña, se tiene como tal el incremento de controles sobre todos los barrios del municipio. Es así donde se tiene la incautación de armas blancas, la recuperación de celulares, como al igual también dentro de la aplicación del Código Nacional de Policía, aquellos equipos que no estén registrados a algún operador, pues se tiene lo que tiene que ver la incautación y pues ya se sigue dentro del procedimiento de judicialización. Dentro de las imágenes que ustedes pueden observar son diferentes controles que se han realizado. Asimismo, una arma traumática, el cual se realiza por parte del cuadrante con relación a la información llegada al centro automático despacho, donde el cuadrante pues realiza el desplazamiento, atiende el caso, se hace el cacheo y pues se encuentra en el poder de un ciudadano pues esta clase de arma que había sido empleada en el tema de la utilización para cometer hechos delictivos. Es así como por parte de la Policía Nacional se continuará con este tipo de operativos que permitan contrarrestar los diversos delitos en Ucaña para garantizar mayor seguridad a la comunidad.